El día de hoy te voy a explicar cómo puedes estar haciendo stream en la plataforma de Kik.com y también al mismo tiempo dentro de YouTube para que tus bots se guarden y estés creando contenido al mismo tiempo y que puedas crecer en esta plataforma todo en un solo video. Vamos para allá. Antes que nada, te invito a seguirme en la plataforma de Kik.com slash Harry Juegos o si te interesa pasarte por ahí y platicar un rato. Para esto vamos a utilizar este plugin que se llama Multiplugin RTMP que te permite agregar distintos servidores para poder estar streameando al mismo tiempo. Vamos a darle clic aquí donde dice Go to Download y vamos a darle clic aquí al instalador que es en caso de que tengas Windows. También está para Mac y Linux, entonces como tú quieras. En este caso yo te recomiendo el instalador porque es más sencillo. Muy importante, tu OBS tiene que estar cerrado. De lo contrario, la instalación va a fallar. Entonces ya una vez lo hayas descargado, lo abres, le das en siguiente, 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 instalar y ya con eso va a estar funcionando. Después de eso, ahora sí, abres tu OBS y nos va a aparecer de el lado izquierdo como es este icono que es el de salida múltiple. En caso de que no te aparezca, simplemente dale clic aquí donde dice Paneles y le hacen donde dice Salida Múltiple. ¿Cómo podemos configurar esto? Vamos a darle clic en, por ejemplo, Añadir Nuevo Destino y aquí podemos poner donde queremos hacer stream de forma adicional. En este caso podemos poner, por ejemplo, ¿Quieres streamear? No sé, en YouTube. Le das clic aquí al botón de arriba, le hacen transmitir en vivo. Aquí copiaríamos lo que sería el servidor RMTP, que lo pondríamos aquí arriba y la clave de transmisión sería esta de acá, que le damos en copiar y la pegamos acá. Después de eso le damos aquí en Aceptar. Lo mismo que estamos haciendo stream dentro de Kik. Aquí nada más nos aseguramos de que tengamos nuestro mismo servidor y nuestra misma clave de transmisión que viene dentro de nuestro panel de Kik en la parte de Ajustes, clave de transmisión. Ya que tenemos ambos configurados, lo único que tenemos que hacer es simplemente darle clic en Inicia Transmisión, que sería en la parte principal, que sería donde tenemos la transmisión en Kik. Y una vez que le hayamos iniciado nuestra transmisión en Kik, ahora podemos iniciar la transmisión en YouTube también dándole en Iniciar. De esta manera se estaría transmitiendo nuestro directo tanto en Kik como en YouTube al mismo tiempo. Y si quisiéramos apagar nuestro directo, bueno, en el momento en que nosotros detengamos la transmisión en Kik, se van a apagar también en la de YouTube. Pero si nosotros nada más queremos apagar la transmisión en YouTube, simplemente aquí le daríamos en Detener, pero la transmisión en Kik todavía continuaría. En caso de que quisiéramos renovarla, pues podremos iniciar una nueva transmisión en YouTube volviéndole a dar clic al botón de Iniciar. Aquí puedes añadir la cantidad de transmisión que tú quieras. Puedes transmitir en YouTube, puedes transmitir en TikTok, puedes transmitir en Instagram, las plataformas que tú gustes. En mi opinión, creo que es mejor hacerlo solamente en dos plataformas, porque así puedes poner un poquito más de atención al chat, pero eso ya depende completamente de ti. Ahora, para la cuestión de las alertas y todos los widgets que normalmente se utilizan tanto en Kik como en YouTube, pues sí tendrías que añadirlo dos veces. Tendrías que crear una fuente de alertas para YouTube y otra fuente de alertas para Kik. Ambos videos ya tengo en mi canal de cómo crear fuentes de alertas para cada uno. Entonces, lo único que tendrías que hacer sería irlas añadiendo aquí dentro de tus escenas para que se muestren ambas, tanto cuando te siguen en YouTube como cuando te siguen en Kik. Y lo mismo cuando comenten en YouTube como cuando comenten en Kik para que se muestre ese orden en el cual estás leyendo las cosas. Otra cosa importante que te quiero mostrar, y estoy seguro que esto te va a interesar bastante, y es que el hecho de que tú puedas hacer multi-streaming te va a ayudar bastante para que puedas empezar a crecer en tu canal de videojuegos. Y lo que me ha funcionado últimamente es que estoy haciendo stream al mismo tiempo tanto en YouTube como en la plataforma de Kik. Y ese mismo directo lo estoy haciendo remixes para poder crecer en suscriptores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este video que ves acá le hice un remix y me dio un total de 6 suscriptores y 1.600 visualizaciones. Entonces, es como esa función de clips que deberían tener todas las plataformas de streaming donde puedes hacer un clip directamente de tu directo y ese clip llegue a más gente para que así encuentre tu directo. Bueno, eso ya lo tiene YouTube desde hace muchísimo tiempo, pero su interfaz, digamos, no es la mejor en la cuestión de streamings, pero sí te da mucho más alcance del que te puede llegar a dar cualquier otra plataforma de streaming. Entonces, al momento de hacer varios remixes, pues puedes llegar a más personas. Si quieres aprender a cómo crear los remixes y cómo llegar a tener más suscriptores, te invito a que vayas a ver el video que te dejo por aquí para que empieces a crecer en la cantidad de suscriptores que tienes utilizando esta pequeña función. Que tengas un excelente día, que la gente te acompañe y nos vemos en el siguiente video. Bye.